¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. No habías venido, ¿verdad? No, no a la cabina esta, pero... Está bien locochona, ¿no? Sí, la verdad es que me siento como si ya estuviéramos por hacer el espectáculo y todo, sí. Ya el foco, ya la gente, el público, ya está. ¡El aplauso! Me encantó la entrada. No, muchas gracias, Jorge. Tengo que apreciar. Más te mereces, pero... Tengo que... Gracias por la presentación. No, pero espérate, cuando empezaste... Y es que los 17 pesos de... De los boletos. ¿Cómo se te ocurrió 17 pesos, 17 años? 17 años. Está buena la idea, ¿no? Gracias, sí, de verdad, gracias por invitarme a un programa que es tan creativo. Y además de que me da oportunidad, quizá de que... Habrá gente que ahorita que está escuchando a Exa, que... ¿Quién diablos es Jorge Medina, no? O sea, porque es otro género, porque aunque tenemos muchos años, hay gente nueva ahorita que... Que está otra generación escuchando otras canciones, otros conceptos, pero bueno, después de 27 años de carrera, aquí estoy. Oye, ¿cómo se llamaría tu película? Cuéntale a los que... Jorge Medina, y no, andan ahí medio... ¿Cómo se llamaría la película de tu vida hasta ahorita? Secretos de mi memoria. Ah, qué bonito nombre. Es una canción que yo escribí y que fue un gran éxito con Arroyadora Banda Limón. Y empecé a escribir un libro. Lo que pasa es que el libro, por cuestiones profesionales y más personales, había que quitarle ciertas cosas y ciertos detalles. Cuando pasan muchas cosas y la historia se parte en una, dos, tres, cuatro versiones, porque la vida de uno está compuesta por varios parteaguas, pues a veces contar ciertas verdades tuyas, que tienen que ser tus verdades, pues no puedes involucrar a la otra gente, pero obviamente cuando surgió todo este revuelo de... se salió fulano de la banda, ¿no? Eso me hace muy interesante a mí, cuando realmente la persona debe ser interesante por sí sola. Y la gente empezó a buscar como el chisme, oye, y entonces ya que estás fuera, ¿por qué pasó esto en aquel entonces? No manches, no estés buscando el mitote, no estoy haciendo música. Y yo creo que ahorita en esta parte que yo estoy muy tranquilo, muy en paz, muy enfocado, muy dedicado al trabajo, he aprendido otras cosas detrás de las empresas que yo no conocía. Yo era el cantante que cuidaban mucho y nomás cantaba y pues ya después me iba a mi after party y todo ese rollo. La verdad, la verdad. No, 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 muchos lo hacen así. Y ahora pues tengo tres empresas, tengo que cuidar más de 40 y tantas gentes, ya no hago after party, ya pasó ese tiempo mío, ni tampoco no tomo. Y empecé a crear varios escritos y alguien me dijo, oye, pues hay que escribir un libro, hay que escribir esto. Acabo de grabar un disco con mariachi que se llama Secretos de mi Memoria también, porque ahí viene la canción, pero con una versión más bonita, más suave. Entonces, si no la han escuchado y les gusta algo como entre mariachi y pop. ¿Podríamos escucharla? Podríamos escuchar un pedacito. Sí, un pedacito. Un pedacito de esta canción. Hablando de la canción sería interesantísimo. La canción esta es como, la escribí cuando, con los sentimientos de los 15 años, fue como el primer amor que le llaman. Aunque no sabes si es el primer amor, te enamoras mucho, ¿no? Entonces, ya que yo estaba, ya que yo estaba, es... Acordarnos de los acordes, es fácil. Do, 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 do. Re, re, re. Fa, fa, fa. Ese es un re sostenido. Fa, mi sol. Te encontré en la plaza y aquel muro gris aún igual me hizo recordar el tiempo en que te conocí. Si sigues muy guapa, mil recuerdos en cadena, cualquier cosa que comentemos, no necesite ni dar de un beso. Nuestras miradas se los dieron. Reír y abrazarte fue lo que sentí hacer. Aunque el mundo se acabara después. Ya estaba casado. Hablarte y amarte, soy tan feliz de verte aquí de nuevo. Pero es muy distinto. Pero es muy distinto. Ahora los dos somos ajenos. Y sin embargo se repite la historia, te sigo amando aunque no debería. Y en los secretos de mi memoria, siempre soñé con verte un día. Sin embargo se repite la historia, yo sé muy bien que es una fantasía. Pero quisiera tenerte aquí de nuevo mía, solo mía, por siempre mía. Esta canción yo la escribí cuando tenía como unos 20 años. Y pues la verdad es que me había tomado media botella de whisky y yo nunca conocí una canción que empiece con una ensalada. Comienza con algo fuerte y también con un dolorcito en el pecho. Entonces lo curioso es que a mí nunca se me ocurrió, no tenía un contexto para esta canción. Y es que en aquel momento, ojalá que no lo escuche todo el mundo. Y sobre todo si lo escucha mi esposa, pues ella comprenderá más bien la posición en la que estaba el corazón de ese entonces. Porque checa las historias que vienen de los cantantes como yo, que somos de regional mexicano. Y que podemos hacer también música pop, mariachi, combinarle. Fíjate que en aquel entonces a mí me dijo la mamá de la muchacha que la dejara en paz. Porque así se usaba. Hoy por Facebook y por TikTok. Te bloquean de todos lados, ¿no? ¿Ya? ¿Se acabó? Te bloquean y terminó. ¿Qué ya? No, pero tenías que pedir permiso, pues. Entonces me dice la señora, quiero que dejes en paz a mi hija, me dijo. Y yo le dije, pues si yo no le hago nada malo, pues yo nomás le pedí que fuera mi novio. Y pues como era antes. Ajá. Lo padre de antes, ¿entiendes? Y. Te dijo, no importa, déjala en paz. Sí, porque pues yo era muy chiquito y yo apenas estaba empezando la prepa. Ya sabes, yo trabajaba y estudiaba. Y ella pues le interesaba más bien que llegara alguien de prepa ya con el carrito, ¿no? Yo siempre ha existido todo ese rollo. Sí. La barrera social. Pero lo peor fue lo que me dijo la morra, ¿no? O sea. ¿Qué te dijo? Le dije yo, pues que qué rollo, pues que qué había pensado y que en qué parte íbamos. Porque nos habíamos hecho como medio novios allá durante las vacaciones. Y me dijo, no, es que yo no puedo ser novia de un ranchero sin talento y sin aspiraciones. O sea, se me rompió el corazón, pero no dije nada, pues. Entonces, creo que ya en la parte en la que ya estaba trabajando y cantando, la canción se la escribí a ella porque... Oye, ¿y nunca volviste a verla? Sí, la volví a ver en un banco y me cambié de banco. Sí. La volví a ver en un banco. ¿Pero la saludaste o no? Sí, claro. ¿Cómo estás? Siempre. ¿Y la viste igual? O sea, ¿cuál fue la reacción? Más guapa estaba. Ay, Dios. Curiosamente la canción la escribí por eso. Porque cuando la vi, la primera vez que la vi de lejos, fue como si la hubiera visto un miércoles. Llegué el viernes a Carson City, Nevada. Me puse una borrachera inexplicable nomás por ponérmela. Me acuesto a dormir y le pregunté a mi compañero, güey, ¿qué hice? Te levantaste y empezaste a escribir un papelero. Ahí tienes un cochinero. Y al día siguiente, en paz descanse, le pedí ayuda a Rigor Nelas, que era director de la banda de Pancho Barras. Y le dije, eh, güey, ponle música a esto. Escribí tres hojas. Y así que no más pude, la tuve que hacer más corta. Yo ya me di cuenta después, como te das cuenta después, que estás dolido. Oye, y de esos dolores luego quedan de por vida, ¿eh? Porque a cuántos músicos no les ha pasado y que escribimos toda esa parte, ¿no? O sea, eso queda para siempre. Y fíjate que ahora, ahora entiendo que ayer leí una frase y es verdad. A ver, échala. Tengo 29 años casado, te voy a contar. Voy a cumplir 30. ¿Es frase o anécdota? No, es anécdota. Ah, ok. Y frase también. Pero ayer la leí y dije, es verdad lo que dice este vato. Fíjate que yo fui novio de esa muchacha a los, ¿qué, 16? Y ya como a los 17, pues ya me puse de novio con la que hoy es mi esposa. Para esto que yo la conozco a mi esposa desde que tenemos 13 años. Pero no me hacía caso, así que yo le buscaba por acá, ¿no? O sea, a mí. Echame las canillas por otros lados. Mientras que viene el lobo, jugaremos al cancán, ¿cómo se decía? O sea, ella se enoja porque dice, ya andabas conmigo. No, yo quería contigo, pero tú no querías conmigo. Pero también andabas con ella. Bueno, pues es que uno tiene que buscarle, ¿verdad? Sí, pues es puro rechazo. O sea, si tú no aflojas, pues yo tengo que buscar a ver quién. O cómo le ha... O sea, tengo que buscar la forma, pues. Entonces, vaya, a mi esposa y yo sí somos como algo muy especial desde los 13 años. Pero bueno, en el momento yo, durante esos tres meses de vacaciones, me enamoré de acá. No voy a decir el nombre porque... ¿Es de Carson City o de dónde es? Ah, es de Mazatlán. Mazatlán, la mora. Pero yo viajaba ya. Pero ya señora, ¿no? Señora elegante. Llegramos un par de muchachos ahorita. Sí, es una señora viuda. Fíjate que es viuda. Ah, viuda. Desgraciadamente. No, hombre. Entonces... Pero muy guapa, ¿no? Muy guapa. ¿50 años? No. ¿Cuánto se tendrá ya? No, entre 46. Casi quinto piso ya a la vista. Casi. O sea, hasta por llegar a los 50. No puedo decir la palabra, pero... ¡Ah! Guau, lo que pasa es que los hombres, en general, nos da igual al otro hombre, ¿entiendes? O sea, ahí vemos y sí. Ah, dirá, ve, tenemos la misma edad, pero nos da igual. Las mujeres sí son enemigas entre ellas mismas. O sea, sí. Ok. Sí, luego andan viendo nomás, ¿qué traes? Oye, la frase, ni una dijiste. Pues que eso, los hombres, los hombres nos damos igual, pero las mujeres sí son enemigas entre ellas mismas. Y te voy a decir por qué tiene razón el vato. Ese es para un buen corrido, ¿eh? Ese es... Para una buena canción. Las mujeres son enemigas de ellas mismas. No, 16 años, no, hombre. Ya pasó, mujer. Señora, ya, ya Jorge tiene... O sea, yo ya, yo ya... Sí, yo tengo 49. 50, ya. 50 tiene Jorge, hombre, ya de... Exactamente. Sí, ya hace tanto, ya ni duele. No, la verdad es que no. En esta parte te la platico como te la tengo que platicar y me da un chingo. Sí, no, pero ya no duele, ya no. Un montón de risa. Señora, ya no haga eso. Pero sí dices, güey, pues, ¿cuántas canciones le escribiste? Me dijo. Las que hayan sido, le dije yo. De esas hemos comido. Exactamente. Y fue en su momento, ¿no? Que se me cansó el corazón, que mis recuerdos... No es cierto, mis recuerdos se las escribía a otra persona. A veces tú llegabas y me decías, eh, pues a mí me pasó algo parecido. Y yo, pues, agarraba lo que estaba comercial en ese momento y decía, Ah, hay que hacer una canción que tenga este contexto. Hacemos lo otro. Hicimos Cuéntame, que es de Pepe Garza, pero hicimos un Cuéntame nosotros como si fuera el metaverso. Hicimos Mis Recuerdos, que hablaba de lo mismo, pero en vallenato. Eran muchas historias las que se me ocurría. Y hoy tengo otras historias, pero, pues, ya más amorosas, ¿no? Ya más dedicadas, ahora sí, para mi esposa. Oye, pues, cántale una a tu esposa. La nueva, la nueva, la nueva. ¿A tu esposa? La parte nueva. Pero dedícansela a bonito. ¿Sabes qué estoy haciendo con la guitarra? Y les quiero pedir disculpas a toda la audiencia que me escucha. Una es... No es tuya la guitarra, ¿no? No, y soy mal guitarrista. Ah, ok. Soy el... Eso es lo más importante. Soy mal guitarrista y la estoy inventando aquí. Sí, se notó un poquillo, eh, en la otra canción. Se notó un poquillo. Y también la guitarra tiene un... Tenemos un... Es que la guitarra... Tenemos una... Es de icono, va con razón. No, lo que pasa es que está... No me acuerdo cómo se dice. No tenemos otra guitarra. Ya se le hundió la cuerda. Ya está muy usada. Sí, está muy usada. Y está bien bonita y suena bonito. Pero esta cuerda se le hundió y no te da la nota. Te la da suelta, pero no te la da cuando la aprietas. Pero va, esta canción es de mi disco nuevo. Para tu mujer. Es... Es una canción que es un poema que me lo mandaron en... En pop. Yo lo pueden escuchar a través de mis plataformas digitales. Ya con mi estilo particular que, pues, la gente le llama... De muchas formas. Arrollador y todo se desarrollo. Pero se llama Te Quiero Mil. Y lo agarré porque los chavitos... Te amo Mil. Te Quiero Mil. Sí, sí, sí. Muy de morros. Y entonces es un poema de Tlaloc, Noriega, que es de aquí de Toluca. Es un chavo que es... Ya le grabó Julián Álvarez. Ya le grabó Río Roma. O sea, él es un poeta. Venga. Escuchamos. Si te cuesta trabajo con la guitarra, a capela, eh. Porque también puede ser. Porque si te atoras con la lira... No, no. Vamos a atorar. Venga, venga. Vamos a hacer las cosas como deben de ser. Eso. Así debe ser. Así debe ser. Es que no. Escucho. Perdón. ¿Quién la ponemos, eh, Jorge? Te quiero mil. Eres más que perfecta para mí. Te juro que no hay nada que no me gusta de ti. Eres otro nivel. Al fin la suerte me dijo que sí. Me hace falta cara para mi sonrisa. Y lo que me sobra son estas inmensas ganas de comerte a besos. Yo no sé qué me hiciste. Yo no sé qué me hiciste, pero no dejes de hacerlo. Eres la persona más especial a la que por nada pienso dejar. Mientras más te conozco, más seguro estoy que tú eres para mí, que yo soy para ti. Dime, ¿y cómo no te voy a amar si nunca había sentido nada igual? Quitaste mis temores y me diste una razón para vivir. Qué bien que estés aquí. Del uno al diez. Te quiero mil. Eso. O sea, en este mundo... Qué bonito. Jorge Medina con nosotros. Este... Qué bonita canción, ¿eh? En este mundo en el que vivo yo es muy difícil enfrascarte con el amor porque... La raza de mi género anda enfrascada en otro tipo de géneros, ¿no? Y era viernes 13 y me dijeron, oye, no, está muy melosa la canción. El amor nunca pasa de moda. No, 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 las baladas menos. No. O sea, las baladas son para toda la vida. ¿Cuál es tu canción más importante? En su momento todas, pero creo que la canción más cantada de mis conciertos se llama La llamada de mi ex. Ah, cómo no. Está bien cruel. Cruel. Cruel, cruel, cruel. La verdad está muy cruel. Pero si yo voy a un evento y además tiene su historia la canción porque nadie la quería. O sea, veníamos de... Le mando un saludo para Carlos Cuevas, le mando un saludo para todo. Dino Carlitos hace poco. Todo eso que yo admiro un montón. Yo soy totalmente Trova, ¿verdad? Soy totalmente Facundo Cabral. Fíjate para que veas. Soy totalmente Pablo Milanés, soy Joaquín Sabinero totalmente. Y veníamos de escuchar canciones que eran muy finas y de repente llega la música de banda, se pone de moda la música de banda con otro tipo de letras. Y yo peleaba mucho porque la canción tuviera un mensaje y un contexto padre, ¿no? Pero decían que estaba muy fuerte. ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no, no entiendes? Vete con quien te dé la gana. Y no vuelve. Pero ¿qué diablos quieres? No, no, no era una contestación. Para mí lo que más sonaba era ¿qué parte del no, no entiendes? Creo que un público se puede identificar con una canción, ¿no? Entonces, antes acuérdate que había un corte y el disco. Un corte y el disco. Y ya sale. O sea, era un corte y este va a ser el corte y luego seguía el disco. Entonces, así hacía una sesión de juntas y habíamos como unos 10. Y ahí me dijeron, vente para la junta porque vamos a escoger el corte. Y yo desde hace mucho que había escuchado esa canción dije, no, pues yo esta. Y el compositor, pues no, es que no, está otra y la dejamos el corte. Esta canción la dejamos para el tercer corte. Acuérdate que había un primer corte, un segundo corte y un tercer corte. Ya era lo que hubiera el disco y era otro disco ya, ¿no? Pero cada año. Bueno. Digo, bueno, y si ustedes me hablaron para que no hablara y para que no dijera cuál es la canción, pues yo soy el que la canta. O sea, te estoy dando mi punto de vista del que yo veo la cara del que me está escuchando, ¿no? Porque hay que ser un poquito psicólogo arriba del escenario. Si no, pregúntale, Manuel, pregúntale. Tienes un set list, pero lo vas cambiando de acuerdo a que si la señora que está ahí se parece a la chica de humo o te la imaginaste. Y vas a cambiar. O si alguien vos te desea, cambias inmediatamente tú, tu set list. Y esta canción a mí me gustaba como para que la gente se pusiera en ese plano. Tres, cuatro canciones, porque hay que puentear y suéltale a la llamada de mi ex. Cuando salió la canción, a la semana estaba en primer lugar. A la semana estaba en primer lugar y duró un año en primer lugar. Entonces, yo creo que si Jorge Medina, que fue parte de La Roya de Hora, va a un evento y no canta... ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no? ¿No entiendes? Yo tengo muchos videos en YouTube y en Facebook. Me puedes seguir en Facebook como Jorge Medina y en YouTube igual. Pero esa canción la cantan desmedidamente. Es como que salió hace 14, 15 años. Y cuando la tocas, te regresas a ese tiempo. Te vas para allá. Y yo les digo cuando voy a cantar. Voy a cantar una canción que seguramente les va a recordar muchas cosas. A lo mejor eran novios. A lo mejor andaban con otra. Pero si están con su mujer ahorita, solo escuchen la canción y no volteen a ningún lado. Por favor, porque la mujer rápido te va a voltear a ver. Para ver tu reacción. Así son las mujeres, así todas las mujeres. Son iguales. Jorge, gracias por estar con nosotros. No, es un placer para mí saludarte. No, igualmente. Bienvenido siempre. Estar aquí en esta cabina y con esta gente que nos ve a través de Facebook. A la gente que está en su casa, que está empezando este... ¿Qué día es hoy? Es jueves. Ya es jueves. Jueves 16 de marzo. Con razón. Bueno, ayer fue quincena. Sí, ayer fue quincena. Ayer le pagaste a todos tus empleados. No, yo les pago por semana. Ah, por semana. Ah, entonces tú les pagas el domingo. Y al ayudo tres que ganan por mes, así que se friegan. O sea, se van a esperar. Hasta faltan 14 días. Falta fin de día. Gracias Jorge. Un placer.